8 de julio 2021, nos vinimos a la hundera, aquí están los motorizados de Arágua. Unos son los motorizados de Arágua y el pueblo de Arágua, nos vinimos a visitar su sede como parte del plan de despliegue, dándole continuidad a todo el trabajo que venimos haciendo con los motorizados de Arágua. Tenemos ya tres años y medio, ¿verdad, Vasalina? Están articulando acciones para el beneficio, para estos hombres y mujeres, motorizados y motorizadas, que lo que hacen es trabajar, por supuesto, que siempre están en la calle, desplegados. Todo mi respeto, mi cariño y mi admiración a los motorizados y motorizadas del Estado de Arágua. Es importante que le he dicho a Salinas y junto al alcalde Rafael Morales, ¿verdad? que tenemos que seguir fortaleciendo la hundera, tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo, el despliegue, como nos lo ha incluido nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, desde la mano de ustedes y escuchando al pueblo, que es lo importante. Salinas. Bueno, señor gobernador, para nosotros es un placer tener una visita de ustedes aquí en nuestra casa, la casa del motorizado, igualmente el alcalde, un alcalde que arrancó, ya siendo concejal ahora como funcionario, como alcalde, se la pasa en la calle, supervisando las obras, igual que usted. Por eso nosotros nos identificamos con su gobierno, porque somos...